¡Ah, su puta madre! Está la cosa a puta madre, eh. Like, eh, like, si crees... Like si crees que este equipo está, vamos, destinado a subir con este estilo de fútbol. No te sé la ironía, la puta madre. Bienvenidos a un nuevo postpartido, chicos. Acabamos de empatar contra el Cádiz, 0-0. Y ya que no hice blog postpartido del partido de Copa, hice dos vídeos, ¿vale? Tenéis el de los penaltis con Santos, tenéis el blog del viaje o del día, o como lo queráis ver, en el Wanda y tal, con Rodri y con Santos. Son dos vídeos guays, están gustando mucho la pena. Si no os lo visteis, pues os recomiendo que lo veáis. Pero bueno, aprovechar para tocar un poco tanto el partido de Copa del jueves como el de hoy domingo, ¿no? En cualquiera de los dos casos, podríamos decir que Baraja salió a lo que le interesa, que es no perder, ¿vale? Porque yo no veo que el equipo, pues, dé un paso adelante. O sea, damos dos pasos atrás, encerranos ahí, y aquí no hay qué coño pasa, ¿no? Entonces dice, yo tengo aquí el mejor portero de segunda, seguramente, porque es que lo vuelve a demostrar hoy Mariño. Dice, yo me amarro atrás y luego ya, sí, sí. Si pasa algo, ¿qué pasa, no? Entonces cerramos una semana en la que Baraja apunta dos logros más. El primero, conseguir pasar de Copa. Eh, hostia, que estamos ahí contra el Eibar gracias al Pipo. Sí, gracias al Pipo, que después de tener una primera parte en la que pudo matar el partido, no lo mató. Y después, pues, entonces entró el canguero y, o sea, nos metió un meneo el rayo Majadahonda en la segunda parte, que fue eso épico. O sea, que fue eso maravilloso. Fue algo divino. O sea, la humillación que nos clavó el rayo Majadahonda en Copa, lo que fue 20 o 25 minutos de la segunda parte que nos destrozaron literalmente. Pero bueno, de hecho, así fue el que nos empataron al final, ¿no? Bueno, tenemos un buen portero, muy buen portero, Dani Martín, que nos salvó los penaltis. Y desde aquí, pues, eso, Dani es un puto máquina. Y hoy, pues, vale, puedo comprarte en los vídeos que metimos un gol que no era fuera de juego, ¿vale? Sí, a mí también me jode, ¿vale? O sea, está claro, un gol legal de Yurjevic, que el pago tiene la cigua, tiene la cruz, tiene ahí, yo qué sé, tío. Algo que, vamos, el pobre hombre, pues, sigue sin marcar goles. Y cuando los marca, se los anulen, aunque sean legales. Pero es que si no llega a ser por Mariño hoy, marchamos con tres de ahí, ¿sabes? Marchamos con un 3-0 y más felices que otro poco. Total, que la conclusión, yo vuelvo a decir lo mismo que dije la semana pasada. Para mí, este entrenador no está funcionando. No sé si está sacando rendimiento a su estilo de fútbol, si no tiene estilo de fútbol. Que yo creo que lleva bien eso, en plan de, venga, chavales, vosotros no encajéis goles. Damos un poco de pena, no somos quienes ganan al Cádiz, con todos mis respetos al Cádiz. Que, ojo, hay mucha gente del Cádiz que me sigue. Yo, de verdad, con todos mis respetos, pues, joder, sinceramente, estáis muy mal. Y si el Sporting no llegue capaz de ganar a un Cádiz en este estado, pues, entonces, no vamos a ganar a nadie. La semana que viene, si no me equivoco, jugamos de viernes contra el Córdoba del Parry. Que, por lo visto, hubo un salseo ahí con el Depor, puta madre. Lo analizaremos en la Liga 1-2-3 review. Pero, bueno, baraja crack, hermano. Yo, de verdad, repito lo que dije la semana pasada. Yo no tengo nada en contra tuya. Yo sé que fuiste una futbolista, que fuiste un auténtico mastodonte. Pero, chao, chao, tío, chao. Y contigo, llévate a Little Tower. Porque, repito, que, bueno, fue tú el que te avaló. Al igual que avaló al anterior entrenador. Y ninguno de los dos, pues, fueron tal. O sea, yo si me dicen, oye, contrata un par de ellos para que haga bien la cosa. Y lo hacen mal, la culpa va a ser mía. Con lo cual, yo entendería que el jefe me eches a mí. Pero, claro, el jefe, para eso, tiene que importar algo lo que yo hago. Y como el jefe, lo que viene siendo el ámbito deportivo, como que se la pela un poco. Si no, no hay más que ver el último partido en casa. Que el de vos, ¿eh? No fue ni siquiera ahí a lo que viene siendo a comer un poco de jamón ahí al palco, aunque sea. Yo que sé, tío, disimulado algo, joder. Pero no, no. Ni no sé cuántos consejeros, bueno. Y a la élite, la élite, tío. Cuando estás en la élite, pues, permítete esos lujos. Tela, pela. Ah, chavales, en abre, que yo aquí estoy para... Bueno, en cualquier caso. Lo dicho. Estamos, bueno, estamos... Estamos quedamos pena, chavales. Vengo yo desde... Bajo hasta Madrid y vengo y veo esto, macho, madre mía. Para la cama ya y a otra cosa, a ver si... Vaya pasada. Como decía el preciadín, mañana volverá a salir el sol. Pero escúchame, yo estoy viéndolo todo muy negro con este equipo, de verdad. Estoy viendo un equipo de permanencia y gracias. Y gracias, de verdad os lo digo, ¿eh? Y para cerrar, tengo que darles gracias a Pastón, chicos, al patrocinador del Sporting, que me enviaron la camiseta de esta temporada. Muchas gracias. La verdad que hay un detalle que un patrocinador te envía la camiseta. Que el equipo, tranquilos, que no me la envió ellos, ¿eh? O sea, lo que llegué por parte del equipo no me la enviaron. Esto fue cosa de Pastón, que quiero que quede bien claro, ¿eh? Que con nosotros ya sabemos cómo va el tema, papu. Que graso, es que lo hacen todo estupendamente. Madre mía. Nada, chicos, lo he dicho. Hasta mañana. Cuau, 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 cuau. Cuau, 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 cuau. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.